y seguimos con las entrevistas de este el clásico WISOGE y ahora estamos acá desde la cuadra del entrenador Ramón Morales para hablar un poco sobre el ejemplar el gran Mickey que estará compitiendo en este clásico WISOGE, por acá nos acompaña su hijo y asistente Raymond Morales, Raymond saludos. Saludos Pito y saludos a las fanáticas de Ipica. Raymond este clásico WISOGE en distancia de Milly y cuarto pues presenta al salsero como el gran favorito. El gran Mickey en las últimas demostraciones pues no ha estado a la altura de lo que había hecho en el pasado. ¿Qué me puedes comentar de lo que ha ocurrido con él desde su último compromiso? Pues mira, a pesar de que él no gana, siempre ha estado consistentemente segundo, que es lo que uno como entrenador y como dueño quisiera. Todos sabemos que el salsero es el cabello superior, pero el día que salsero en usted pues estará él porque es el que ha llegado segundo en todas las últimas carreras. ¿Qué ha hecho desde su última carrera? Mira, este caballo es un caballo que no se maltrata mucho. Es un caballo, si tú lo ves, pequeño, flacón. Siempre seguimos, entre menos fuerte tú lo trabajas en la pista, mejor para él y es cuestión de mantenerlo. Tú sabes que aparte de él, los demás se lo ganan consistentemente. Solamente el salsero, el día que el salsero falle, pues se supone que él esté ahí. ¿Algo que te guste de cara a este compromiso o quizás algún cambio que hayas visto? Pues mira, la realidad es que yo he visto el salsero, por lo menos lo he visto galopando, se ve bien. Juan Carlos lo abrició, lo he visto, que es el contrincante mayor. Ahora pusieron al atentador también, que no hemos corrido con él últimamente, que es otro caballo que se debe respetar, por lo menos contra el gran Mickey. Aparte de eso, yo creo que es todo más o menos lo mismo que hemos tenido todos estos últimos meses, cuestión de mantenimiento. Perfecto, pues que todo salga bien con el gran Mickey y pues que, como tú mencionas, a planes futuros, pues él siga manteniéndose para ver si puede controlar en algún momento la división o estar ahí. Claro, eso sería lo que todo el mundo quisiera de este equipo, pero vamos a ver. Aprovechando que estábamos acá hablando, la última carrera de Medialuna fue buenísima. ¿Alguna información que tengamos para el futuro con relación a Medialuna? Porque esa división se pone cada vez más interesante. Pues mira, Medialuna después del clásico la operamos. Ella tenía sus cositas bien sencillas en las rodillas desde antes del clásico. Entonces se habló con su dueño, Rubén Valdés, y quedamos en que iban a correr clásico, ganar o perdiera, le iban a operar. Se operó, la Igua está muy bien, García fue quien la operó, y se dice que de cinco a seis meses para traerla para atrás, pero es por ordenes del dueño. Hay que entre más tiempo se tarde, mejor que ya se lo merece. Perfecto, pues gracias por tu tiempo, Raymond, y éxito con el gran Mickey. Gracias, Pito, y saludos a Fántica de Ipica.